El día de hoy nos acompaña Oscar Salazar, polifacético y reconocido actor, no solo a nivel nacional, sino internacional. El día de hoy nos abrió las puertas de su casa para mostrarnos y hablarnos de su mascota. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Mascotas Ico. A ustedes muchísimas gracias por el interés, por estos peluditos que nos llenan en la vida de amor. Bueno, preséntanos a su mascota. Mi mascota es un gatico persa, se llama Azul y es el dueño de mi vida, estiman, es una bacanería. ¿Cómo llega Azul a la vida de Oscar? Azul llega a mi vida porque lo busqué, lo busqué mucho tiempo, yo tenía otros dos gaticos antes y ya no están conmigo. Y aprendí a disfrutar la compañía de los gatos y quería un gato y lo busqué por mucho tiempo, leí mucho sobre las razas, sobre el comportamiento de las razas de los gatos y me decidí por esta raza porque son muy tranquilos, la verdad. ¿Por qué el nombre Azul? ¿Por qué el nombre Azul? Yo creo que antes de que él llegara yo ya lo había escogido, quería que se llamara Azul y cuando él nació tenía los ojos azules, 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 azules como todos los gatos de esta raza, los tenían primero azules. Y cuando le vi los ojitos dije no, sí se va a llamar Azul. Dicen que las cosas se parecen a su dueño, ¿en este caso la mascota sí se parece a su dueño? Yo creo que sí, uno los educa dándoles pues lo que es uno y yo, él aprende, aprendió a ser de pronto como yo, es independiente, cariñoso, muy cariñoso, algo solitario y eso soy yo también. La convivencia con estos seres, nuestros hermanos menores hacen que ciertas cosas en nuestra vida cambien. ¿Qué cosas en la vida de Óscar cambiaron? De pronto la forma de ver las cosas, la vida, ¿qué le ha enseñado Azul a Óscar? ¿Qué me ha enseñado? Un poco de tolerancia, yo soy un poco cuadriculado y el hecho de el pelero, eso es un poco de tolerancia, me enseña eso, un poco de tolerancia, pero tanto amor y tanta ternura que te dan, ¿qué importan los mil pelitos que te dejan de adiós? O sea, yo pienso que los pelos de una mascota son sinónimo de felicidad para el dueño de la mascota. ¿Cuál es esa actividad que disfrutan hacer? Ver televisión, nos acostamos a ver televisión y a él le gusta ver televisión y se acuesta conmigo tiempos largos a ver televisión y se queda mirando el televisor, le encanta, le encanta, le encanta, de hecho subo a mis redes videos de él viendo televisión porque es que es absurdo, no le quitan la mirada al televisor. ¿Y alguna travesura o no sé manía que tenga azul? No quedarse quieto. Manías. Sí, él tiene su horario muy claro y él a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche me pide una comida que le doy especial, una comida blanda, no las papitas que tiene a diario, sino es como su snack. Y 7 de la mañana y 7 de la noche en punto empieza, mamá, mamá, mamá. Y es que necesita su comida, quiere su comida. Entonces, finalmente aprenden mucho y aprenden muy fácil. Azul es muy inteligente, muy inteligente, me sorprende a veces. ¿Y cómo es un día en la vida de Azul? Un día en la vida de Azul. Azul se levanta como a las 5 de la mañana, no molesta, es muy tranquilo. A las 10 de la mañana se acuesta encima de la biblioteca, duerme 4 horas, 2 de la tarde está levantado otra vez, come, juega mucho. Hay momentos en que se enloquece, sale corriendo por todas partes, por todas partes. He tratado de comprarle, pues he tratado, no, le he comprado muchos juguetes para gatos, pero no, no le gustan, le gustan las tapitas, las cosas más simples. Y eso también lo enseña él, ¿no? De lo simple se puede hacer la felicidad también. Ya que habla de lo simple y de esas cosas que nos enseñan nuestros amigos de 4 patas, ¿usted cree que los seres humanos deberíamos convivir más con los animales, tener mascota? Yo creo que el mundo debería estar regido por los animales, no por nosotros. Mira cómo lo tenemos, al punto del caos, al punto del final, ya estamos llevando al final. Y somos nosotros los seres humanos los que lo hemos llevado a este punto. Si estuviera en manos de ellos, esto sería diferente. Ese amor, ese gusto que de pronto tiene usted por los animales, en este caso de los gatos, ¿ha sido una constante en su vida o de pronto surgió por una experiencia de octiva en particular? No, toda la vida desde muy niño quise tener mascota. En casa no eran muy de mascota, entonces me tocó luchar la primera mascota. Fue una perrita, Cocker, duró conmigo 16, 17 años, murió viejita. Después llegó Napoleón. Napoleón era un perro muy grande. Terminó en la finca, porque pues acá en el apartamento no, o sea, un pointer es muy grande. Entonces terminó en la finca, después tuve otros dos gaticos, que pues desgraciadamente ya no están conmigo, que eran viernes y sábado. Y ahora llegó mi azul, mi azul que lo esperé toda la vida. Yo creo que esta es la mascota más esperada que he tenido en la vida. ¿Y más esperada por qué? No sé, porque uno con los años como que aprende a discernir qué quiere en la vida. Soy de mascotas, pero aprendí a disfrutar la compañía de ellos, de los gatos, y soy adicto a él. O sea, adicto a él, o sea, yo me voy y yo hablo con la persona que se queda cuidándolo, con mi mamá, y yo le pregunto, y mi hijo, y mi hijo, o sea, se convierte en una parte fundamental de la vida y es parte de la familia. Las mascotas dejan de ser mascotas para volverse miembros fundamentales de la familia. Ya que habla usted de eso, ¿qué significa azul en la vida de Oscar? Si usted pudiera definirle en una sola palabra, ¿cuál sería? Ternura. Ternura, la ternura que de pronto te hace falta en tus compañeros, porque pues es muy difícil que tus compañeros de trabajo sean tiernos, no, simplemente son compañeros. Pero él, no sé, me regala como esa parte que quieres tener tú, ya yo no tengo hijos, no puedo tener hijos, entonces azul es como eso, como esa extensión mía, esa prolongación del Oscar, eso es azul. ¿Y por qué gatos? ¿Usted qué cree o qué rescata en especial en los gatos? Los gatos son enigmáticos, son enigmáticos, son supremamente inteligentes. Antes de tener un gato en mi vida, la primera vez que tuve gato, me dediqué mucho tiempo a estudiar el comportamiento de ellos y todo lo que encuentras, cualquier tipo de literatura que encuentras con respecto a los gatos es fascinante. Ellos te dan tranquilidad, te ayudan incluso en tu salud, tener un gato es bueno para la salud, bueno para la cabeza. Entonces eso hizo que yo me inclinara más por esto y además que la responsabilidad de un perrito de sacarlo y con mi trabajo es muy difícil. Entonces, si quería tener una mascota, o era un pescado o era un gato. Sí, por azulito, sí, por los gatos. ¿Usted le recomendaría a las personas entonces tener un gato? Yo les recomiendo a las personas que tengan una mascota, independientemente de lo que sea, gato, perro, pescado, bueno lo que sea, pero una mascota, te sensibiliza muchísimo ante el mundo, ante la vida, ante los seres humanos, los mismos seres humanos. Y sí, hay que tener paciencia con ellos porque los animalitos, unos hacen daños, otros no hacen daños, pero entonces si no hacen daños dejan pelitos. Entonces, siempre las costumbres de caza cambian por ellos y es acomodarse a ellos y ellos igual terminan acomodándose también a ti. ¿Podemos decir que los animales nos ayudan a redescubrirnos como personas? Absolutamente, absolutamente. Mira que la primera vez que yo tuve a una mascota, me sensibilizó tanto el hecho de tenerla que empecé a sentir el dolor de los animales de la calle, el dolor de los animales que trabajan y se vuelve uno como un poco más consciente con estos seres que no tienen voz, ¿no? ¿Y usted cree que eso, porque hemos visto que por ejemplo hoy en día muchas personas del medio en el que usted se desenvuelve son más conscientes, por decirlo así, de la situación de los animales? ¿Y usted cree que eso es solo cuestión de moda o en verdad si estamos tomando conciencia frente a los animalitos? Bueno, independientemente que sea una cuestión de moda, puede suceder que sea una cuestión de moda pero una vez tengas tu animalito te sensibilizas, no hay nada que hacerle. Independientemente de cómo llegue a tu vida, por moda, porque sí, porque mis hijos quieren, por lo que sea el animal termina por sensibilizarte. Tengo un ejemplo claro, Gregorio Pernilla, por ejemplo, tiene una perrita pinche chiquitica y él decía, esa perra inmunda, quise ser triste perro y ahora él es el dueño de la perra, él duerme con la perra, hemos dicho. ¿Me entiendes? Entonces son ejemplos claros de personas que seguramente alguna vez nunca quisieron una mascota y llegó la mascota y se sensibilizan, es básico. Eso es como lo que hablamos al principio, no es uno quien escoge al animal sino un animal a uno, no es uno quien termina cambiándole la vida a ellos sino ellos a uno. Exactamente, yo cuando quise tener azul, yo siempre pensé que el gato me iba a escoger a mí porque me parece que es como el orden de las cosas y efectivamente cuando fui a ver la camada, él salió corriendo hacia mí y dije, este es él, ya me escogió y desde ese momento, y te soy honesto, los hermanitos de azul eran mucho más lindos, eran mucho más lindos y me quedé con él porque él fue el que me escogió a mí. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cómo se lleva azul con otros animales, los de sus peces y los perros? Bueno, la verdad, él no ha tenido mucha oportunidad de compartir con otros animales, primero porque soy papá protector y me da miedo que le hagan daño, entonces tiene un primito, el hijo de una actriz, amiga mía, de Laura Lara, tiene un gato idéntico, es idéntico a él, y cuando los presenté como que no fue muy chévere para mí, o sea, sufrí más yo que el gato de esa visita y como que evité que se relacionara porque me da mucho miedo que le hagan daño, la verdad, papá protector, súper protector. Finalmente, Oscar, mándenle un mensaje a todas las personas e invítenlos a tener una mascota. A ver, el día que alguien que no tenga mascota, tenga mascota, la vida le va a cambiar y siempre será de manera positiva. Sí, te pueden romper los muebles, pero te van a llenar el corazón, ya. No hay tutía y ya es preferido tener el corazón lleno de amor, de ternura y qué importa un sofárbato. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación de Mascota Zico y pues compartimos esa historia tan bonita. A ustedes muchísimas gracias por venir y por mostrarle al mundo que el amor de los animales es lo mejor que hay. Gracias. 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 Gracias.